Reto 30 días de oración por tu pastor, día 27. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Lucas 9, 23, 24. Ora para que él busque sinceramente la voluntad de Dios y esté comprometido con una obediencia instantánea y completa, listo para que Dios actúe de forma poderosa en él y a través de su ministerio.